Música El besito que me diste Música Que bonito besas mi alma Que bonito besas tu Si despiertas en la mañana Música Tu mirada se ha clavado Música En el fondo de mi alma Música Necesito revivir Sin la luz de tu mirada Música Dame la miel de tu boca Música Dime la miel de tu rosa Música Quiero ser el dueño y señor Besas tan hermosas cosas Música El besito que me diste Música Música Que bonito besas tu Si despiertas en la mañana Música Tu mirada se ha clavado Música Necesito revivir Necesito revivir Sin la luz de tu mirada Música Dame la miel de tu boca Música 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 El besito que me diste Música 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 Que bonito besas tu Si despiertas en la mañana Música 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 Dame la miel de tu boca Música Música Dame la miel de tu rosa Música Música Quiero ser el dueño y señor Besas tan hermosas cosas Música 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 ¡Suscríbete!